Te quiero, dijiste, tomando mis manos Entre tus manitas de blanco marfín Y sentí en mi pecho un fuerte latido Después un suspiro y luego el chasquido De un beso febril Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perlas Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te quiero Si de mí te acuerdas Como yo de ti A veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir A veces escucho A veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir 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 Siempre hasta morir